me tocó grabar el día de hoy darles la ruta todo marcha bien en esta ruta vamos nada más dos personas un saludo a todos los bikers ASR vamos a pasar por la casa del ASR mayor es medio puto que pedo ese es mi ídolo a la ahí va adelante nuestro buen amigo Daniel Avila ya adelgazo como unos 80 kilos pesaba más de dos toneladas pero ahí va neta me lo juras ay no puedo hacer eso ahí va otro amigo biker ya tiene muchos años en esto excelente hasta luego ahí va otro amigo biker ranchero él en la tarde es biker y en la mañana toca norteño con el chui y su padre norteño ya hay neblina señores ya hay neblina señores jajaja jajaja ah no es el carbón ahí vamos un saludo a los bikers tapachula ASR hoy decidimos tomar la ruta a ciudad salud vamos a ver vamos a ver cómo nos va ahí va el buen Diego ahora él tira detrás de la cámara vamos a ver qué contenido rescatamos saludos ahí estamos un saludo al buen Johnny ese güey no sale con nosotros porque es un crack y es un pro le da hueva sale a caminar de 2 a 4 de 4 a 6 rodadas de 6 a 8 ejercicio de pesas de 8 a 10 sexo con hombres jajajaja de 10 a 12 sexo con enanos jajajaja un saludo para el buen Samuel Cano también es otro pro otro crack y en especial saludo ahí a todos los bikers ASR al buen Rafa al Robert al Richie al Julio a Lot que solamente salió una vez con nosotros y de ahí no nunca volvió a salir eso es todo vean nada más el pequeño 12 segundos después que pasa muñeco aaaay 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 ahora si viene lo chido palo seco lo escupes jejeje que agradable sujeto que agradable sujeto cuanto falta dices donde se ve ese árbol grande ahí hay un puente naranja de tierra lleguemos ahí para la foto que bonito este puente lo usan para tomarse fotos de videos retratos está ahí chido no no yo no 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 me loco pues su puta no se verga con esas madres con esas madres Con esa madre me atoré, mire. ¿Con qué? Con esa madre. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Estás en un enredo, te burlas de la chota, te apuntan con el dedo, te agarran con la mota. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Andas en la loca buscando unos cachetes, metiéndote en la coca y jugando con machetes. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Chico malo, chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Chico malo, chico malo. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero, eres un demente, vas preso a borratero. Malo, malo, eres chico malo. Creo que Diego nunca había hecho esta ruta. Ya conoce, aguas. Así de pendejos son, en Tapachula y en muchos lugares también. No sabe la que le espera al Diego. Pero no hay problema, que si no... Agua. Así de rependejos. ¿Qué creen? Que porque somos ciclistas no llevamos preferencia. No importa. Y no es así, la neta. Si pueden ver en el video, el chavo se mete y ya estando mi hermano cerca de él, se metió y ni siquiera aceleró. O sea, es parte de la cultura vial. Ahora sí, métele. A huevo. Esta se nos hacía dificilísima. Pero gracias a que hemos estado saliendo y que no hemos parado, nuestras salidas han sido constantes. Ya tenemos la condición de subir sin parar. Y esa es una gran ventaja. Ya está, ya está. Ahorita venimos. En esa cayó mi amigo Robert. Otro verga. Otro reverga. Pero afortunadamente todo lo venimos grabando. Pegado, pegado. Es la importancia de que traemos la GoPro siempre activa. Y al 100. Y al 100. Esa es la cultura vial de nuestra bella ciudad de Tapachula. Pura gente pendeja. Dijera el buen Yair, puro cagapalo. No, y ya darte cuenta que... Esto es que Alejandra publicó en el Facebook, ¿pumiste? ¿Cómo? Alejandra publicó en el Facebook. Sí. ¿Por qué no...? ¿Cuál era la problemática para... ¿Por qué no usar la bici como transporte? Sí. Sí. Y toda la gente... Porque dijo que... En especial que conducaron a las mujeres... Y la humanidad puro... Y la humanidad puro... Por la gente que no... No respeta toda la realidad... En los ciclistas... Y porque no hay... Ciclovías. Pues amigos... Vamos a echar unos frijolitos... En el último saco... Ojalá les guste... Les agrade... Yo sé que se dejó ese agua en la boca... Miren... Miren... Estos frijoles... Son buenos contra el COVID... ¿Por qué? Van a preguntar... Porque el COVID sale disparado... Como... Como... En forma de pedo... En forma de saco... Así es... Eso... Sacudo para no barrer... Así es... Miren a la criatura... Miren a la criatura... Eso... Haciendo unas tomas sépticas... Ya la gente nos extraña con los videos... Cabrón... Ya tenemos que poner unos pinches videos mamalones... Aquí... Este... ¿Cuándo puedes robar? Ya próximamente... Dentro de un mes... Ya vamos a estar... Robando... Pero yo los voy a acompañar... En mi motocicleta... Ustedes van a darle a robar... Y yo voy a ir a traer mi motocicleta... Sí... Porque todavía estoy medio maltratado... En mi pulmón... Y me tengo que cuidar mucho... Estás... Estás tocando mucho ahí... ¿Por qué no tocas a tú? ¿Verdad? Es muy lamida este video... Si Diego... No sea grosero... No sea grosero Diego... Vamos a empujar al Najera... Porque ahorita nos acaba de mandar... Una suta pisada... El Piche Najera... Un chicharrón... Con queso... Mayonesa... Este... Repollo... Lechuga... Sacate... No sé cuánta madre más... Y ahorita le vamos a mandar... Lo que es una cena... Decente... No tan decente... Porque pues... También engorda... Pero hace menos daño... Que comer esa chingadera... Mira Piche Najera... Para que luego no digas... Que... Que el Diego y el Dani... Baja fotos del internet... Te encojamos... Ahí está... Las tomas épicas... Las tomas épicas... En el Piche Diego... Qué habilidad tiene para mover... Valero... Me dijo... Espera que me llevara a orinar... El Piche Diego... Vamos a meter... Me gustaría que me llevara a orinar... El Piche Diego... Qué malo... ¡Y! ¡Y! ¡Eh! ¡Ey! 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 Y llegaron... Los Príncipes... ¡Y a la Cubia! ¡Ey,y,y,y! ¡Ey,y,y,y,y! ¡Ey! y el presente de San Marcos a Mochito Marquez es el menor de los chorreados echa el machuque brinca la cuerda Como dice Manuelito Como memero, sí Chimpate, chico Y de millón jodido Suena la cabrita Y de chocorron Si te gustó el video No olvides compartir Y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que nosotros subamos un video Saludos